Bueno, mi nombre es Carolina Vargas, mi primer campeonato body fitness, seguí trabajando para el Nacional y el Suramericano, representar a Colombia, invito a todas las niñas para que se escriban en los concursos de body fitness y quiero dar un agradecimiento a mi entrenador Milton Bustamante por todo lo que me ha ayudado para esta preparación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En frente, por favor. ¡Gracias a los aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias a los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Buen aplauso, muchas gracias! La marca de Milena Vargas. Pasa, vamos al centro de la tarima, por favor. Se prepara para la competencia. Cuerda el aplauso para la mitad número 38, Viviana Tespí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Nancy! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos Nancy! ¡Vamos! ¡Vamos Nancy! ¡Vamos! 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 Hola, mi nombre es Milena Bueno, mi categoría es Bikini Fitness Master, compito hace 4 años, estoy aquí en Bogotá en el campeonato para clasificarme para el nacional gracias a mi preparador y esposo Diego Gómez que es el que me apoya en todo esto y gracias por supuesto a Zona Física que está tan pendiente de nosotros, gracias Gracias